50 datos curiosos que no sabías hace 5 minutos, parte 5 Todos los personajes de los Simpsons tienen solamente 4 dedos a excepción de dos, Dios y Jesús. La escala Inés mide la gravedad de los accidentes nucleares, toma valores de 0 a 7 y sirve para prever medidas de seguridad en caso de accidentes. El desastre de Chernobyl es el único accidente nuclear de nivel 7. La razón por la que nos gusta escuchar música triste cuando nos sentimos tristes no es porque nos guste sufrir, sino porque nuestro cerebro busca compensación. Para distinguir un diamante real de uno falso, se debe respirar sobre él. Uno falso se empaña y uno genuino permanece despejado. El sonido de los pasos de E.T. en la famosa película de 1982 de Steven Spielberg se hicieron con gelatina. Harían falta 788.832.000 post-its o notas adhesivas de 5 centímetros para dar la vuelta al mundo. El castillo de Chapultepec, en México, es el único castillo construido en el continente americano. Existe un animal llamado hormiga panda y, a pesar de su nombre, en realidad es una avispa hembra. Si usas agua hervida para hacer cubos de hielo, serán transparentes y no blancos. Nuestro aroma es tan único como nuestras huellas dactilares. Cada persona tiene su aroma único debido a las feromonas, excepto los gemelos idénticos que tienen exactamente el mismo olor. Los humanos hemos estado enterrando a los muertos por miles de años, que hay grandes probabilidades de que haya al menos un cadáver enterrado en el lugar en donde estás ahora. En promedio, un lápiz tiene el potencial de dibujar una línea de 61 kilómetros de largo. La primera ceremonia del Oscar se celebró en 1929, duró 15 minutos y tuvo solo 270 espectadores. El nombre científico para el congelamiento cerebral causado cuando comes algo frío es ganglioneuralgia esfenopalatina. ¿Has escuchado la expresión sudado como un cerdo? Pues resulta irónico, ya que los cerdos no sudan. Los ojos de un avestruz son más grandes que su cerebro. Nepal es el único país que no tiene una bandera rectangular o cuadrada. Esta de aquí es su forma. Jim Cummings, la voz de Winnie Pooh y de Tiger en inglés, solía llamar a los hospitales y unjantiles en su tiempo libre para animar a los niños enfermos. Si una parte de tu cuerpo se queda dormida, puedes despertarla solo con sacudir tu cabeza. Los tiburones son los únicos animales que nunca se enferman. Son inmunes a todas las enfermedades conocidas, incluido el cáncer. La letra E es la letra más usada en el idioma español. Los caballitos de mar pueden mover sus ojos en direcciones opuestas. Unos 150.000 cabellos están creciendo en tu cabeza en este momento. Más del 50% de la población del planeta nunca ha hecho ni recibido una llamada telefónica. El pequeño hombre blanco gordito hecho de llantas Michelin se llama Vivendum. Cuando una persona llega a los 70 años de edad, su corazón habrá latido al menos 2.800 millones de veces. Algunas especies de lombrices son capaces de comerse solas si no encuentran comida. Hay más personas que hablan español en Estados Unidos que en España. Los ojos hacen más ejercicio que las piernas. Los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginas, aproximadamente 100.000 veces al día. El elefante es el único animal con 4 rodillas. Más allá de la fuerza espiritual, el corazón es un órgano sumamente poderoso. Para que te des una idea, la potencia generada al día por un corazón bastaría para mover un auto durante 32 kilómetros. En 30 minutos, el cuerpo humano libera suficiente calor como para hervir casi medio litro de agua. En el mundo hay más de 10.000 tipos de tomates. Si tiras una manzana en un balde de agua, flotará. Esto se debe a que están compuestas hasta un 25% de aire. Los primeros despertadores eran personas. Se les llamaba Knock It Up. Y su empleo era despertar de madrugada a los trabajadores para que llegasen a tiempo a las fábricas. Se necesitan 200 litros de agua para producir un solo litro de gaseosa. Cada persona pierde más de 18 kilos de piel durante toda su vida. Con 32 centímetros, los ojos del calamar gigante son los más grandes del planeta. El cohete Saturno V, que llevó al hombre a la Luna, desarrollaba una energía equivalente a 50 aviones Jumbo 747. Uno de cada 2.000 bebés nace con un diente. El riesgo de que un meteorito golpee a un ser humano es de una vez cada 9.300 años. Se transmiten más gérmenes dando la mano que besando. El dedo medio de Galileo Galilei está almacenado en el Museo de Ciencias en Florida. El iPhone, los libros de Harry Potter y el cubo Rubik son tres de los productos más vendidos en la historia de la humanidad. Hay más interacciones posibles de un juego de ajedrez que átomos en el universo conocido. Si tienes migraña, pon las manos en agua con hielo. Esto debería funcionar efectivamente. La costumbre de pintarse las uñas surgió en China. En ese entonces, el color indicaba el rango social. La segunda palabra más conocida del mundo es Coca-Cola. La primera es OK. La palabra reconocer se lee igual al derecho y al revés. El tocino es realmente adictivo. Este produce seis tipos de umami que producen una respuesta adictiva dentro del cerebro. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartirlo. Publicamos contenido muy interesante toda la semana.